¿Cuál es tu teoría? ¿La mía? Estaba pensando en la de Janet por el momento. Vaya, no sabía que tuviera una. Sí lo sabes. No pude evitar escucharlos. Entendí que ya cree que ustedes plagiaron a David o hicieron algo para que no viniera. No me interesa la teoría de Janet, pero la tuya siempre me interesa. ¿Tú crees que yo hice algo con él? Bueno, sería una travesura de las que te gustaba hacer en la escuela por la emoción, la experiencia, el peligro. Pero sería un poco más difícil hacer esas cosas ahora, ¿no crees? Buscarías la forma. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Supón que tú eres yo. ¿Tú qué harías con David? Tú eres mejor para esas cosas que yo, Brandon. Pero, ¿qué harías tú si fueras yo, Rupert? Pues... si quisieras deshacerme de David, lo invitaría a tomar algo en el club o en un bar tranquilo. O mejor aún, lo invitaría aquí, donde nadie nos viera juntos, ¿sí? Por supuesto, sin testigos, ¿no es así? Así es. ¿Y después? Pues... Bueno, déjame ver. A la hora señalada, David llegaría. Yo saldría despacio al vestíbulo para saludarlo. Le diría lo bien que se ve y... tomaría su sombrero. Lo haría pasar aquí. Charlaría un poco para que entrara en confianza. Tal vez le ofrecería un trago. Y luego él se sentaría. Trataría de hacerlo muy agradable, ¿entiendes? Philip seguramente tocaría el piano. Ahora, según recuerdo, David era... Perdón, es muy fuerte, así que tendría que desmayarlo. Me colocaría detrás de donde estuviera y lo golpearía en la cabeza con algo. Su cuerpo caería hacia el frente, sobre el piso. ¿Y después? ¿Y después? Pues... Déjame ver. Bueno, creo que le diría a Philip que me ayudara a sacarlo de la habitación por la escalera de atrás y entre los dos lo pondríamos en el auto. Pero te verían. ¿Qué? Tú mismo dijiste que si algo sucedió debe haber sido a plena luz del día. Ah, es cierto, lo olvidé. Eso significa que tendría que buscar donde ocultarlo hasta la noche. Sí, así es, pero... ¿Dónde, Rupert? Sí. Sí, ¿dónde? Sí.